Ahora vamos al norte del país. La sabiduría del pueblo yaqui fue plasmada en el compendio de herbolaria de la tribu yaqui. El documento fue presentado por la COFEPRIS, la cual resguardará el conocimiento de esta cultura para que los grandes consorcios no lo patenten en otros países. Hubo motivos de sobra para celebrar en Sonora. Después de dos años de trabajo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, presentó el primer compendio de herbolaria de la tribu yaqui. Lo hizo ante los ojos de esa comunidad. De que es un día histórico, porque hoy se reconoce la herbolaria tradicional medicinal de la etnia como no solo un recurso de salud, sino como una propiedad intelectual. El primer fascículo se distribuyó a 6.000 familias. Se trata de un documento valioso, pues contiene las propiedades terapéuticas y los usos de 25 plantas de la región. Fueron descritos con base en la experiencia de los médicos yaqui. Garantiza, y esto es muy importante, que desde la regulación sanitaria, grandes consorcios transnacionales no usurpen el conocimiento de nuestros pueblos al capitalizar las propiedades curativas de ciertas plantas, patentándolas en otros países. Esto que tiene un carácter, pues como si fuera una ley, ustedes ya son propietarios reconocidos de toda esta sabiduría. El documento es resultado del plan de justicia yaqui, signado con el gobierno de México en 2021, que plantea, entre otras cosas, dotar a la etnia con mejores instalaciones médicas y describir los alcances de los remedios autóctonos. El plan de justicia, así como lo estamos viendo hoy, con la entrega de este libro, cumpla con la máxima de hacer justicia. A esta presentación asistió el representante de la OPS y la OMS en México, José Moya, gobernador es yaqui y el director del ONCE, Carlos Brito Lavalle. Once Noticias, Rafael Guadarrama.